Seguramente esperabas este nuevo episodio, un capítulo más de uno de los casos más inquietantes de los últimos meses. Primeramente recapitulemos con fragmentos de video lo más destacado y aterrador que Mario ha vivido al interior de su dulcería. ¡Suscríbete al canal! En esta tercera parte te presentaré algo aún más escalofriante, algo que pareciera evidenciar que Mario está siendo vigilado y perseguido por una extraña entidad sin importar a dónde se dirija. Está muy feo el camino, aquí ya se está poniendo más feo, muy solo. Durante el capítulo anterior y que es necesario tomar en cuenta para la nueva actualización del caso, Mario comentaba lo que había sucedido con la piñata. Mario recientemente actualizaba su Facebook añadiendo una ubicación de Google Maps donde hacía mención que había tenido contacto con aquel chamán en donde éste le proporcionaba la dirección exacta donde había dejado la piñata y que podía recoger personalmente. Mario se aventuró hacia lo desconocido en búsqueda de la piñata siguiendo la ubicación a través de GPS en su auto, completamente solo y a la luz de la luna, todo esto a través de un directo. Por favor, quiero que escuchen atentamente lo que Mario comienza a relatarnos y sobre todo las indicaciones que aquel chamán le dio. No, simplemente es escalofriante, muy atentos. Hola, buenas noches a todos. Aquí me encuentro hoy manejando, estoy acá por el rumbo de Tonalá. Me dirijo a un punto donde me dijeron que podía encontrar la piñata. El día de hoy en la tarde me llegó un mensaje de WhatsApp donde asegura este muchacho que ya me va a entregar la piñata pero que no me la puede dar en persona. Me dijo que me la había dejado acá en un punto. Me dijo que la iba a encontrar dentro de un carro. Entonces estamos dándole para allá. Me pasó unas coordenadas por el WhatsApp, unas coordenadas de GPS. Como pueden ver, está muy feo el camino. Aquí ya se está poniendo más feo. Muy solo. Pero de aquel lado se ven un poco de luces. Entonces yo espero que no esté así todo el camino. Bueno, vamos a ver ahorita. Tal y como Mario lo mencionó, el camino era bastante arriesgado. La oscuridad de la noche lo convertía en un recorrido inseguro y su destino era totalmente incierto. Sin embargo, la desesperación por tener nuevamente aquella piñata en manos y poder dar quizá una solución a su problema, lo orillaron a no postergar la búsqueda y viajar hasta el punto esa misma noche. Quisiera venir hasta mañana, pero yo creo que si vengo hasta mañana, tal vez ya no encuentre nada. No sé que se la vaya a encontrar alguien más. Ya sé que les había dicho que la iba a vender en $30 pesos, pero no... Creo que no porque... Bueno, en primera manera nadie la compró rápido, entonces... Creo que ya no la vendo porque sospecho que esa piñata me puede ayudar a que se calmen las cosas que pasan ahí en mi tienda. El ambiente era escalofriante. Tan solo imagina estar en los zapatos de Mario. Imagina que conduces totalmente solo hacia un punto que desconoces. Además, la fría y abrumadora noche transmite cierta inseguridad de que algo aterrador pudiera presentarse en cualquier momento. Y otra vez nadie me quiso acompañar a este punto. Vamos a seguirle dando. Durante varios minutos la transmisión reflejaba simplemente un Mario en silencio, cauteloso del camino. A la par, la audiencia se mostraba temerosa en los comentarios en todo momento. Segundo tras segundo le pedían a Mario compartir su ubicación con alguien de confianza para prevenir cualquier incidente. Algunos además se cuestionaban una y otra vez algo sumamente sospechoso. El porqué aquel chamán dejaría la piñata justo en un recóndito y abrumador lugar. Vamos a ver. Me marca por este camino. No sé si se puede circular por este lado porque esta de plano está muy feo. No sé si se puede circular por este camino. Veo que me preguntan cosas pero no puedo responder pero no alcanzo a ver. Necesito ver el camino. Entonces, con trabajo estoy manejando y grabando. Este... Según eso me faltan como 5 minutos para llegar ahí al punto. Y no, pues no hay ni una alma aquí. Aquí me marca, aquí me marca el... No, me marca más para adelante. Aquí me marca el GPS. Lo voy a bajar. El momento había llegado. Finalmente, Mario había arribado al punto exacto donde marcaba el mapa y donde justo encontraría la piñata al interior de un auto tal y como se lo había estipulado el chamán. Lo que se viene es completamente inquietante. Muy atentos. Aquí me marca. Y según eso que me mandaron es este... Es un... Es un... Es un carro abandonado. Los voy a buscar. Tengo que bajar para allá. Tengo que bajar. Tengo que bajar para allá... Tengo que bajar para allá... Es raza, está bien solo aquí, ya se escucha agua ahí abajo, ya estoy casi en la ubicación. Pero me dijeron que había un carro abandonado, pero pues aquí yo no veo ni modo de que haya un carro abandonado. Allá se escucha agua, no sé si se pueden escuchar ahí. Ay güey, la tengo bien machin miedo de esta madre. No me pierdo, no me pierdo porque sé que es para allá. Entonces, es que esas madres se me pegan. Ay güey. Ya está bien gacho carnal. Ay no güey, me siento que tome. Que tome así acá, madre pera. Ay no manches, como que siento que oigo ruidos, pero no sé si es mi imaginación. No, 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 me malvieron, me machiné, sentí como que alguien me estaba siguiendo. Pero me malvieron. En todo momento, podemos notar a un Mario nervioso, con una extraña sensación de ser perseguido por alguien o algo. Arrasame, me quedaba en una rama o algo. Mira, voy a quitar el carro. Quitar el carro, pero está bien gacho. Ay, está bien empinado. No manches, escucha. Ay, está bien empinado. Ay no, está bien empinado. Ay güey, ahí está. Ahí está. Ahí está. Una vez teniendo la piñata en sus manos, era momento de retirarse del lugar lo más pronto posible. La piñata. Por fin la encontré. Ahora se engacho para allá. Este carro está casi a punto de voltearse, ve. Está bien empinado, quizá no se alcanza a apreciar. Pero está a punto de irse para allá, para el barranco. Para allá es un barranco. Y este carro está aquí. Está bien desvalijado. No trae nada, es el puro cascarón. Este. Le voy a dar para atrás. Le voy a dar para atrás. Le traigo aquí a la piñata y vámonos, fuga. Y me lo voy a dar para aquí en la parte. Ahí va. Le voy a meter ahí. Ya. No veten la caguela. No, no, no. Estoy más o menos fuera de, estoy lejos del periférico, más o menos a, a, acá a la altura de, de Matatlán. Hay baches, demasiados baches en este lugar, está casi, está casi imposible de pasar. Un desgarrador grito, terminaba por atemorizarlo por completo. Mario, en este punto intentaba tranquilizarse, sin embargo, el camino de regreso era prácticamente eterno. Vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, ven, tranquilo. ¡Aquí, aquí, aquí! Algo parecía haberse atravesado en el camino abruptamente, ocasionando que Mario girara el volante inesperadamente y terminara impactándose. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Mario simplemente cortaría abruptamente el directo de esta manera. ¿Acaso recuerdas que Mario en todo momento tenía esa extraña sensación de ser perseguido por algo? Pues temo decirte que era más real de lo que parecía. No sé si notaste algo durante el momento en el que Mario aparece en escena en modo selfie. Pareciera que efectivamente algo desconocido y completamente aterrador lo venía acompañando en el asiento trasero. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¿Qué demonios crees que sea aquello? ¿Qué harías tú al enterarte que justo en el asiento trasero algo venía acompañándote? El caso se vuelve aún más escalofriante conforme Mario actualiza. Los próximos días sin duda estarán llenos de tensión y horror, sobre todo ahora que Mario tiene en sus manos aquella piñata. Así es que estaré al pendiente de sus nuevas evidencias. Y tú no deberías despegarte del canal porque seguramente muy pronto habrá una nueva actualización del caso. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.